Pues hola a todos, soy Eva y Santa y en este caso vengo a presentaros un personaje maravilloso, Jenny. Hola pavos. Jenny es la protagonista de la película de Freebirds Vaya Pavos y yo le pongo la voz, así que por favor venid a verla a los cines a partir del día 13 de diciembre, ¿ok? Os espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.